Este año iré al Salón del Gourmet. Porque este año más que nunca yo voy al Salón del Gourmet. Este año más que nunca yo voy al Salón Gourmet. Este año yo, Antonio Flores, etnólogo de González Villajerez, voy al Salón Gourmet. Este año más que nunca yo voy al Salón Gourmet. Este año y más que nunca yo voy al Salón Gourmet. Este año más que nunca yo voy al Gourmet. Este año más que nunca os esperamos en el Salón Gourmet y esperamos, por favor, que estéis con nosotros. Un fuerte abrazo. Este año más que nunca yo voy al Salón Gourmet. Este año más que nunca volvemos al Club del Gourmet, así que nos vemos allá. Un abrazo a todos.